Tal vez, si de mí te acuerdas Sientas como una brasa que te quema la piel Tal vez, si alguna vez me llamas Tu voz se haga un sollozo y un suspiro por ti Tal vez, te estás haciendo daño Mientras que a mí los años me hicieron olvidar Tal vez, abrazas a tu almohada Creyendo ver mi cara que no miras jamás Tal vez, te estás haciendo daño Mientras que a mí los años me hicieron olvidar Tal vez, abrazas a tu almohada Creyendo ver mi cara que no verás jamás Tal vez, si de mí te acuerdas Sientas como una brasa que te quema la piel Tal vez, si alguna vez me llamas Tu voz se haga un sollozo y un suspiro por ti Tal vez, te estás haciendo daño Mientras que a mí los años me hicieron olvidar Mientras que a mí los años me hicieron olvidar Abrazas a tu almohada Creyendo ver mi cara que no miras jamás Que no miras jamás Arriba Que no miras jamás 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 Y toma